Yo, sobre esas cosas, realmente son comentarios, yo no los he escuchado, pero no nos olvidemos, Hamilton es un profesional, es un hombre que seguramente abre las puertas al que llega porque no quiere un adversario, quiere un amigo que lo pueda ayudar también, y porque no es necesario tener enemigos tampoco, creo que habla bien de Hamilton, de su profesionalidad, recibirlo así, a Franco Colapinto, aquel que como Sáenz, a lo mejor habla un poco de bronca, de envidia, porque es un chico que ha mostrado capacidad, y molesta, molesta, pero Hamilton no me sorprende que haya hablado bien, primero porque se lo merece Franco, y segundo porque es un gran profesional, porque lo favorece a los pilotos, o sea, yo considero, bienvenido a Pérez, que hable bien de Franco, porque es la verdad, entonces, habla bien de él también, hablando bien de la realidad, esa es la cuestión. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Gracias.